Bendiciones jóvenes. Haciendo un repaso para el día de hoy sobre la clase anterior, hablábamos de la lectura de textos informativos, los cuales consistían en los textos didácticos y de consulta, y también de los de finalidad comunicativa. Entre los didácticos hablábamos del diccionario, diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de sinónimos y antónimos, la enciclopedia, el diccionario enciclopédico y el atlas. En los de divulgación hablábamos de periódicos, revistas. En los funcionales, la carta personal, la carta comercial, el telegrama. También hablábamos de instructivos, que eran los recetas, vales, recibos, directores telefónicos y fichas. Hacíamos algunos ejercicios. Esto fue de la clase anterior. También realizamos estas cartas que ustedes las hicieron. La primera que era la carta familiar y la segunda que era una carta de negocios. Esas dos cartas pues ya las aprendieron a hacer. Hacíamos una reflexión de un bello poema llamado Solo por Hoy, que nos ayudaba a reflexionar sobre lo que deberíamos estar haciendo, aunque sea Solo por Hoy, ¿verdad? Y hacíamos los ejercicios que corresponden a la unidad 2 hasta la página número 100. Y el día de hoy vamos a hacer un nuevo tema, que son los mensajes emitidos a través de los medios de información social. ¿Quién no conoce los medios de información social, verdad? Para ahora mismo son los que más utilizamos para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hablando un poco del periódico, la radio y el internet, que son algunos de los medios más comunes para obtener material informativo, además de los libros, claro está que siempre va a ser la herramienta número uno en la cual nosotros debemos de buscar información, ¿verdad? Ya el periódico, la radio y la internet van a ser secundarios. Lo primero siempre van a ser nuestros libros. Bueno, diremos que el periódico es un género de carácter literario que difunde noticias de una manera escrita, ¿verdad? Y nos ayuda mucho porque hoy en día nos fomentamos mucho el hábito de la lectura, pero a través de los periódicos podríamos hacerlo, ¿verdad? Si es que no tenemos un libro en casa o los que tenemos no nos gustan, entonces podemos hacer lecturas a través del periódico. Y siempre yo les digo, usted elija la sección que más le guste y lea un poco, ¿verdad? El periódico entonces nos sirve para informar noticias de interés común, interpretar las noticias presentando sus opiniones sobre el hecho, anunciar productos nuevos, divulgar manifestaciones culturales y científicas. Son varias las secciones que tiene un periódico para las cuales son para los gustos diversos, ¿verdad? Bueno, la radiodifusión. Vamos a hablar un poco de la radio. Un conjunto de procedimientos mediante los cuales se establece comunicación entre un radiotransmisor y una o más radiorreceptores. La comunicación se establece mediante las imágenes auditivas o sea solo lo que oímos, el mensaje no lo vemos y tampoco vemos quién lo transmite, ¿verdad? Hoy en día es un medio de comunicación poco usado ya que existen medios pues más avanzados y son los que más nos gustan, pero nunca se dejan de lado porque recordemos que todavía hay comunidades en las que la tecnología no ha llegado, tal vez ni siquiera existe la energía eléctrica, entonces ellos se comunican a través de la radio, ¿verdad? Y además son medios de comunicación que nunca pasarán de moda. También tiene algunas funciones como el periódico, también la radio tiene sus funciones, ¿verdad? La número uno va a ser de informar, también nos instruye, nos entretiene porque ahí sale música y también salen como cuentos, leyendas, todo ese tipo de cosas y pues es un servicio para la comunidad, para la gente que todavía no tiene la tecnología muy avanzada, ¿verdad? Y la internet, que es lo que más está causando pues revuelo en la sociedad, sobre todo en la edad que usted está, hace muchísimo uso de la internet, pero ojo, ojo lo que estamos, de la forma en la que estamos utilizando, no es malo en la internet, lo malo es el uso que a veces le damos, ¿verdad? La computadora ha tenido una increíble evolución, las computadoras actualmente en la internet podemos encontrar cualquier tipo de información sobre infinidad de temas, así como hablar con personas de cualquier región mediante la internet. Este medio tiene la capacidad de dar muchísima información y posibilidades de comunicarnos con personas que están fuera de nuestro país, lejos de nosotros y esto es por las famosas redes sociales, ¿verdad? La internet puede servirnos para educar en un sentido más amplio a los sectores de la sociedad que necesitan comprender un mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, el adolescente. Aquí nos aparecen unos ejercicios, los cuales vamos a realizar en casa, por acá también en la página 103, no son complicados, ¿verdad? Hacemos uso de libros y también de la internet. Aquí hay algunos otros ejercicios que son parte del tema. Ahora vamos a hablar un poco del lenguaje no verbal, ¿verdad? Conociendo la palabra no verbal como gestos, sonidos, señales, todo lo que es comunicación, pero que no es de forma hablada u oral, ¿verdad? Aparece una pequeña tira cómica ahí en donde ustedes van a hacer el ejercicio de leer esa tira cómica, para analizarla, interpretarla y ir contando, perdón, todo lo que va sucediendo en esta tira cómica, ¿verdad? Ese va a ser su ejercicio. Y vamos a ir contestando en esta parte de acá. Luego, aquí también hay otra tira cómica y hay otros ejercicios, ¿cuáles ustedes analizan? Aquí va a pegar algunos recortes, puede hacer uso de los periódicos o revistas para pegar algunos recortes aquí, en esta parte de aquí. Y vamos avanzando un poco. Vamos a hacer esta lectura, ¿cómo ser un buen estudiante? Son algunos consejos sencillos para lograr ser un buen estudiante, hacer la lectura en su casa, bien leída y reflexionada. Y vamos a hablar un poco de las estrategias de producción de textos. Aquí, cuando vamos a construir un texto, producimos una primera versión. A esa primera versión se le llama borrador, ¿verdad? Porque el borrador nos admite equivocarnos, tener errores y entonces, para luego irlos corrigiendo, entonces siempre que vamos a hacer una elaboración de texto, lo primero que tenemos que hacer es este borrador. Es una aproximación al texto final, es un texto provisional que se escribe para enriquecerlo después. Ese es el objetivo de hacer el borrador. En este borrador encontramos palabras y hasta frases, encontramos palabras y hasta frases de más o pueden estar de menos. En otros casos encontramos que hacen falta palabras, hay palabras inadecuadas o mal redactadas, o también puede existir falta de ortografía. Es por eso que el borrador debemos revisarlo, leerlo con la intención de corregirlo y mejorarlo. Y vamos a hablar de las cualidades principales de un buen texto. Hablamos de la originalidad. Esto va a ser la capacidad creativa del autor. También hablamos de la documentación que debe basarse en una fuente confiable, en una fuente confiable, ya sea directas o indirectas. También debe tener honradez, no atribuirse como propio el pensamiento de un autor, ¿verdad? También debe ser sencillo redactar sin demasiados adornos, sin palabras raras ni exageraciones, porque no sabemos el público al cual puede estar dirigido. También tiene que tener precisión, evitar mucho los rodeos al expresarnos o los conceptos, las ideas. Usar palabras exactas. También concisión, usar las palabras necesarias, no utilizar palabras en exceso. Propiedad, redactar de manera que exista relación directa entre las palabras y el pensamiento. También tiene que ser muy claro para que el mensaje sea comprendido con facilidad. Cuidar la corrección idiomática, cuidar la optografía y debe existir armonía en la expresión, ¿verdad? Esto sería una parte de nuestra clase para el día de hoy. Más adelante vamos a ir dando las asignaciones. 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 Gracias.